¿Qué rollo raza? Pues ahora vamos a jugar uno de carreras wey Osea ya tuvimos los shooters y pues los de navecitas y pues plataformeros Hay que variarle loco, al rato unos puzules, pero mientras este no es carreras carreras así de que arrebasar y ya wey Aquí puedes chocar y hacer un pinche cagadero, sales volando por el parabrisas bien alucin Ida wey, aquí te lo están anunciando, el carro ha hecho giras Si me pasan el Destruction Derby, si les juego loco, pero este pues ahí la lleva Vamos a echarnos unas cantas carreritas para que conozcas el Flat Out La rola wey, bien hardcore loco Juga Ando jugando con joystick, a huevo Aquí wey, te premian por hacer desmadre Si chocas carros, te dan nitro wey Espérate, ahorita meto el turbo, uh mano La quinta verga wey Espérate, espérate wey, deja hacer más desmadre para juntar nitro masizo y me voy a dejar ir acá tipo F0, loco Ese putito de amarillo wey, pa' mi que quiere que le pegue un remangón Valió madre wey, lo que tiene este pinche juego como va a ser putiza wey Cualquier choquecito y tu carro se hace, se hace giras acá pero cabrón wey Lo bueno que hay mucho atajo, por donde agarrar wey Chale, chale, este no era wey Lo bueno que aprazando un botón te ponen a donde se supone deberías andar wey Espérate, déjame tu un remangón pero del hardcore wey Una a la verga loco, no mames, chinga tu mal Ni un cabrón en lanzamiento de jabalina la tira tan lejos, a poco que que Y en primera persona wey, vamos haciendo un Una loquera wey, una loquera Chale, chale, no hay con que chocar, ahí voy Chimono de trapo loco Y todavía me rebasa el carro pa' acabarle de chingar wey No, sabes que, vamonos pa' otra carrera wey El chiste es que se ha algo acá hardcore son wey Más chilo cuando es las pistas de rally wey A ver, esta es de rally se me hace, esta también Las de construcción no son un desvergue loco Chiste es ver como mis enemigos salen volando a la gaber wey Juga El juego tiene un chingo de rol a sacar rockeronas wey No todas me gustan pero pa' ahí la llevan Tipo el soundtrack del Tony Hawk Verdad que molaba wey, que estaba bien perda No, esta rara no esta tan chila wey Pero hay unas bien vergas Bien destruction derby loco Si, mucho me va a servir ver la puta cajuela wey Ponme la vista bien wey Añi Sácate tu Frenito de mano Derrape Turbina Juga Eh, que chingón me suspendí ahí, a poco no wey Verga, 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 verga Verga, se descontrola bien zarra wey No es como derrapar en el Mario Bros, en el Mario Kart Si alguien tiene el Mario Kart 8 Échalo pa' acá y me avienta un Splay Que rollo Tengo un camarada que va a hacer una party acá de retas wey Ahí estaría chido aventarnos un video así loco Nitro Fuga Sáquense ustedes, me la maman hombre La neta no sé si el enemigo También puede usar el Nitro Pero ahorita los voy a chocar No, están más pendejos que yo Y mira como se da Doy la vuelta y fúne el otro derechito Ni la lucha le hace wey Manezca peor que dueña de rancho Fuga Ah no mames, me andaba marcando que andaba mal wey Pinche atajito culero Eso si tiene este juego wey Agarras una vuelta que no era así por una madrecilla Y hey no, que devuélvete Y tienes que dar un puto remangón No, está peor que los camioneros de la colonia Chale, chale No, lo bueno que está el botoncito puede volverse Me acuerdo que en uno de 64 así de rally Ha de cuenta aplastar la L De volverte al centro de la pista No, soltaba el puto dedo de la L wey No, pues que hay de juegos de carreras A juegos de carreras Hay unos que Que son arcade Si la aplastas a la derecha Te mueves a la derecha Y hay unos Que son disque simulación Que así funciona Le das vueltita Y no, pinche llanta No gira ni un puto grado wey Ahí te trae Nomás por eso me caga el garrote El gran turismo Y todas esas pendejadas El puto amo Es el Cruising USA Si o no wey Alguien que se lo pase wey Hablo de él No hay un pedo En lugar voy wey Cuatro Vamos a acabar la carrera En primer hombre Mira como tengo nitro wey Ahorita los alcanzo No te preocupes wey En calor, en calor Mira ya wey ya Es el primerito lugar wey Verga no mames Trae el mismo carro que yo El hijo de su puta madre Ahorita me lo voy a remangar wey No hombre Le voy a pegar unos llegues Es que ya ni cuando lo haces de perrito Loco acá Stomps Sácate tu pendejo Mira wey Primer lugar Que rollo Mi pedo Cuando me choco con algo Nitro y ya Salgo del apuro No que ibas en sexto lugar Que te la van a mamar Y la verga Verga Atrasito de mi está el puto Ahorita va a ver Mira wey La vista como te la ponen Verga Así Hazte pa' allá puto No, 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 no ¿Qué, qué, qué? No, ahí va el puto Clon de mierda No, se cree mucho Porque tiene mi ADN A huevo Verga No tengo nitro wey Tengo que chocar wey Ahí se atascó el pendejo Se atascó el pendejo Júrale Sácate tú Sácate tú Hazte pa' allá Puto Añi Ya sabía yo Que me le iba a mamar Wey No, es que tiene que estar Emocionante el Splay Puta Ya es la meta Sácate que te sacas Puto Añi No, pues Segundo lugar ¿Qué hubo loco? Y eso que me chivé Que me aluciné Que choqué Si wey Estoy usando esta puta madre Pero Ni pedo Es que hacer un perfil aquí Es un desmadre Hacer un perfil En este juego Es un engorro Wey Porque no puedo usar el teclado Tiene que ser con el control Ahí si como que la cajetearon Wey La neta ¿Qué hubo? Otra Plata Plata Rally No, esta pista Y mira que esta perra La pista Vamos a ver Que rollo Uno más allá Para que no diga Fuimos Ya wey Para agarrar nitro Atajo Ya No Pues Simón Vámonos Esta rola Si esta perra Wey Te hace un parón El nitro Wey Ah, pero checa No voy en último Wey Ahorita los alcanzo No te preocupes Verga Verga Hasta donde mando los botes Wey No, esta madre En vista Peor que un rinoceronte Que un búfalo En celo Wey Tómala la verga Y mi carro Y mi carro intacto Wey Chale Puto de mierda No, ahorita me la voy a cobrar Verga Wey Alguna vez te han pedado Tan zarra Cabrón No hombre Este si es Lleguen No chingaderas Sales por el parabrisas El cofre se levanta Lo atraviesas No, esa madre Es la forma Marjar por de morir En el camino Loco Rapita Fuimos Yolo No a huevo Loco Aquí que tranza Tajo Mitro Y ahí estaba la rampa Y yo el pendejo No la agarro Wey Que y ahora Para donde Pinche de madre Pongan señalamientos A la gaber Wey Tan peor que la carretera Libre No mames Chale Por querer Agarre el atajo Loco Ey Por cierto Que el vato No trae traje Antifuego De la fórmula Uno Ni nada Así como Bien cholo Como La película Esta Como se llama Rapid y furioso Una madre Acá La neta Nunca me latió Hasta que metieron Al de rock Wey Entonces si no Empecé a guachar Y puras pendejadas Wey La neta Esta peor Que este juego Quien se trae Esa mierda Wey Ya no voy A la prepa Pero mi profe Física Le hubiera tirado Tanta cagada Wey Ahorita meto El nitro Wey No te agüites Espera Wey Hace un atajo Y yo no lo vi Viste Policiaca Que rollo No Valió Madre Wey Cuanto tiempo Lleva quemando Usa el motor No Pues Tecnología Alemana Wey A huevo Loco No Ya quisiera yo Que mi carrillo Aguantara Así Mano Puta Madre Loco No Yo ocupaba Nitro A huevo Es que no pone Mielo Señalamientos Wey No se Si Si Me puedo Meter A la Malagueña Como cuando Te le metes A un Wey En el Tráfico Acá De repente No Aquí no La libras Tan fácil Tienes que Tener Estrategia Wey Ah no mames No dicen Ni pa donde Irme Ni nada Loco Se clavan Aquí No 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 Ya la verga Me agüite Puras pendejadas Esta madre Wey Si Vámonos A la verga Una pista Más y ya Wey Porque no Acabé Tengo que acabar En primero Wey A ver Un rally Inga Su pinche Má Wey Tengo que Hacer Wey Que uno De los Batitos Así De los Contrario Salga Volando Una vez Lo logré Nomás Wey Se ve Tan Perro Wey Ahorita Hecho Cuno Wey Toma La Verga No Pues No sé Si saqué El otro Cabrón Pero Vámonos Y Ahí Quedo El Pendejo Esos Weyes No pueden Aplastar La L Para Devolverse Al Camino Por Cierto Que aquí No hay botón Para acelerar Es mover La palanca Para arriba Pero si no Tienes la palanca Derechita Derechita Andas dando Vuelta A los Wey Bien Sensible Esta Madre Tiene que Andar jugando Con el D-pad Si no 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 Ahorita No se Alcanzo No te Agüíten Que rollo Valió Madre Wey Es lo que Tiene El rally Wey Pinche Sacate No es Confiable Wey Mete Tómala Shin Donde Fui a Dar Loco Arete Decia Ahí Wey Que pedo Pinche Marca Guapa No Que Voy Por Un Arete Y Nada Que Es El Eso Fue Pop No Me Jodas Por El Ano No Que Esta Es Computadora Gamer Ahí Estoy Viendo Que Aparecen Los Con De Repente No Mame Ya Lo Voy a Cansar Wey Checa El Mapita Que Rollo Ahí Está El Pendejo Ya Ni Voy a Ganar La Carrera Mejor Lo Voy A Chocar Para Que Vea Cómo Sale Volando El Cabrón Si Sabes Otro Si De Carreras Pero Hardcore Me Avisas Loco Que Yo Nomás Conozco Este El Destruction Derby El De 64 Es El Bueno Los De Play No Me Gustaron Tú Dime Wey Pinche Llantas Cule Verga Wey Pinche Madero Negro Ahora Si Loco Ya Acomódate Wey Si Chocas Un Friego Ya El Carro Es Bien Difícil De Controlar Loco Por Eso Ando Valiendo Madre Un Choque Hardcore Que Tengas Y Ya Wey Bien Para La Verga Se Controla Y Si Te Acuerdas Que Lo Primero Lo Primero Choque Bien Zarra No Pues Ahí Fue Ah No No A La Verga Vámonos Al Concurso De Chocar Y Salir Volando A La Quinta Madre Wey A Ver Donde Esta Esa Pendejada Ya Ni Me Acuerdo Ah Que Puedo Agarrar Más Carros No Me La Sabía Wey Automática Manual Y La Verga Aquí Esta Wey Long High Demolición Nomás Para Que Vean La De Llegar Más Lejos Y Ya Wey Fuga Métele Cabrón Puna La Verga Que Rollo Que Pedo Por Que No Salí Volando Mano Mames Wey Que Pedo Se Me Quiere Aplastar Un Botón O Que Verga Wey Tira Loco Por No Leer Las Putas Instrucciones Que El Botón De Litro Que La Chingada Ah Bueno Pues No Es Que No Me Dijeron Loco Que Pedo Yo Pensé Que Era Así Como La Carrera Chocar Y Ya A Ver Fuga Verga Ni Ocupo Chocar Wey Que Pedo 11 Metros No Otro 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 Que Aquí No Es De Chocar Wey Pues Me Chiveo Vámonos Vámonos ¿Por qué No me ponen Derechito Wey Lo que No Entiendo Yo Ay Si Me La Van A Poner Bien Hard Vámonos Ahora Si Wey Una La Verga Vámonos Vámonos A Y Hasta La Orilla Que Rollo Wey Ya Wey Ya Llega La Orilla Otro Otro Ya Otro Ya Ya Para Ir Y Y Ahí Está El Salto En Longitud ¿Ves Aquella Torre Wey Llena De De Barritas Esta Madre Debería Ser Deporte Olímpico Wey Lo Que La Gimnasia Y La Verga Tom Wey Llevándome Los Letreros Loco Que Pues Ya Denme Mi Medalla A Ver De Longitud Para Que No Digas Los Bolos Wey No Mames Ya Un High Jumpy Ya Wey Para Que No Te Agüites Vamonos Ahí Va Ay No Era Wey No Mames Puna La Verga Loco Me Atropello A mi Mismo Y Encima Me Llevo La Fenderada Adelante Wey No Mames Vamonos Vamonos Ahora Si Ahora Si Wey Derechito Me Voy A Ir Man Tengo Que Atravesar Esa Madre No Me Acordaba Wey No Pus Cero Metro Sobre Pues A Volar A Volar Wey Vuela 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 No Te Hace Falta Equipaje Y Fuga Loco Puna La Madre Falló Los Colchones Mano De Pura Chompe En El Suelo 109 Metros Espero Que Le Quedo El Puto Marte El Rollo Wey Ni Pedo Wey No 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 A La Malagueña Aquí La Vamos A Dejar Ya Mucho Pa Ti Wey Si Quieres Otro Roll El Video Ya Que Tengo Unas Mil Visitas Le Esta Madre Le Hicieron Unos Weyes De Finlandia Osea Que Si Es Indie Un Estudio De 4 3 Cabrones Algo Así Entonces Wey Ya Me Dizas Para Ver Que Chingo Juego Mañana Algo Así Como Un Puzo Un Arcade A ver Que Tranza Loco Esto Ha sido Todo Por Ahora Y Nos Checamos Después 5 5 6 7 8 8 10 15